la vida oye, ¿se pones una ropa? claro, sí sí compadre vamos a ponerlo más guaybecito ayer le a la sierra ¿qué te parece? cierro mi hijo entonces dele Que me jure, mi hija extrañar ¿De qué sirvió entregarte el corazón? Si tú no fuiste concebida para amar ¿De qué sirvió quererte con locura? Si para ti fui solo una aventura Me quedaré con darte lo mejor Si nunca fui para ti necesidad Solo buscabas de mis brazos el calor Porque en tu alma no hay lugar para el amor Y dime de qué sirvió Amarte como nunca te han amado Besarte como nunca te han besado Si estás vacío y no tienes corazón Dime de qué sirvió Hacerlo todo para complacerte Si siempre te portaste indiferente Nunca pude yo ganarme la intención Ya no vuelvo a enamorarme de cualquiera Ya quedó bien aprendida la lección Dime de qué sirvió Amarte como nunca te han amado Amarte como nunca te han amado Besarte como nunca te han besado Si estás vacío y no tienes corazón Dime de qué sirvió Dime de qué sirvió Hacerlo todo para complacerte Si siempre te portaste indiferente Nunca pude yo ganarme la intención Ya no vuelvo a enamorarme de cualquiera Ya quedó bien aprendida la lección No vuelvo a enamorarme de cualquiera